... Consejera, le consulto sobre la dinámica finalmente que se determinó para el Servicio Alimentario Escolar para el presente año. A partir de este año, el Servicio Alimentario Escolar volvió a ejecutarse por el Consejo Escolar, así que estamos trabajando en ello. Se mandó la planilla con el menú propuesto, dependemos que desde la Dirección General de Escuelas, desde la Dirección de Nutrición, nos acepten eso. Y a partir de ese momento comienzan los pasos del pliego licitatorio, que va comunicado en boletín oficial y tiene unos cuantos pasos a seguir. Así que estamos en condiciones de decir que una vez que comiencen las clases, este 2 de marzo, tanto el Servicio de Comedores como de DMC, que es el de desayuno y merienda en los establecimientos educativos, sobre todo de nivel inicial y nivel primario en forma completa, para toda su matrícula, va a comenzar a depender de este Consejo Escolar. En notas anteriores y de manera reiterada, hemos advertido que algunos contratos que venían directos de la municipalidad, tenían algunas dilaciones y cuando venían con el Consejo Escolar, a veces había otras gestiones. ¿Esto implica que va a haber una mejora en la calidad, el menú, la cuestión nutricional del servicio alimentario? La calidad nutricional siempre está estipulada, tanto como antes era de la municipalidad, como ahora el Consejo Escolar, siempre viene aprobado desde la Dirección de Nutrición de Dirección General de Escuelas. Lo que en su momento, hace años atrás, cuando desde la municipalidad se toma el servicio, lo que se hizo fue compensar algunas falencias que tenía nutricionales, o mejor dicho, enriquecer el aporte de la dieta con el Fondo de Financiamiento Educativo. En su momento se hizo así. Nosotros en esta oportunidad lo que tenemos es también una propuesta alimentaria que ellos nos aprueban y que en general, en casi toda la provincia de Buenos Aires, es la misma, porque el cupo, tanto para el DMC como para el comedor, es para todos los establecimientos educativos el mismo importe. Hablando de cupo, suele haber más demanda que a veces disponibilidad, aunque siempre se termina resolviendo. Sí, nosotros para lo que sea, DMC, que es Desayuno y Merienda Reforzado, está cubierta la totalidad de nivel inicial, de nivel primario y en algunos casos puntuales que se necesitan para lo que es nivel secundario. Después, si bien tenemos una mayor oferta para lo que es comedor, también tenemos una realidad. Los espacios que implican en cada establecimiento educativo el desarrollo de ese comedor, que no siempre va acompañado con los lugares. ¿Cuáles son los establecimientos que tienen déficit en este sentido? Y las escuelas que ofrecen en este momento comedores, la escuela primaria 2, la escuela primaria 3, la escuela primaria 4, el año pasado se había estado proponiendo que también fuera la escuela primaria 7, la escuela especial, tanto lo que es su sede de calle Cangrejo como el SAFI, que está en la calle Brown, esos dos lugares y la escuela secundaria 2 y la escuela técnica. Hay problemática en muchos lugares, como puede ser la escuela primaria 4, que es una escuela que es muy antigua, que el comedor funciona donde era en su momento el salón de usos múltiples, que por más que uno quiera poner mayor cantidad de alumnos o de cupos para el comedor, es inviable. Entonces, también uno debe tener en cuenta que si bien tiene que cubrir una necesidad social, el comedor, no es función propia de la escuela, entonces hay que hacer todo un análisis que va mucho más allá de esto, de que si hay lugar, si no hay lugar. Y bueno, tratamos siempre de acomodar el cupo a la realidad que tiene la escuela y nunca se va a dejar a nadie que tenga una necesidad real. ¿Comerciantes y productores locales se pueden inscribir como proveedores? Nosotros el pliego de bases y condiciones por una cuestión de monto del contrato lo tenemos que publicar en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, de tesorería de la provincia de Buenos Aires, y todos aquellos que estén en condiciones de poder participar lo pueden hacer. ¿Esto qué implica? Primero que tienen que ser proveedores de dirección general de escuelas, de dirección general de cultura y educación, y a su vez ser proveedor de tesorería de la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar inscrito en los dos registros. ¿El pliego ya está publicado? No, todavía no está publicado porque estamos a la espera de que nos aprueben la propuesta del servicio alimentario.